Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola gente de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. Un día como hoy 5 de septiembre, pero del año 1972, en el marco de los Olímpicos de Múnich, el Comando Palestino Septiembre Negro asesinaba a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica. Ocho palestinos del grupo terrorista Septiembre Negro saltaron las rejas de la Villa Olímpica armados con fusiles AK-47 y granadas escondidos en bolsas de deporte y accedieron en el 31 de la calle Connolly, sede de la delegación israelí. Ruidos alteraron al entrenador del equipo de alterofilia, Moshe Bain Varga, que se despertó y dio aviso a sus compañeros. Bain Varga atacó a los terroristas con un cuchillo y el levantador de pesas Joseph Romano le arrebató el arma a uno de ellos, recibiendo posteriormente un disparo, falleciendo ambos en su intento por frustrar al comando terrorista palestino. Sobre las 5 de la mañana, Septiembre Negro hizo una exigencia a la policía. Querían la liberación de 200 presos palestinos en cárceles israelíes antes de las 9 de la mañana. El plazo se extendió hasta las 5 de la tarde. Durante el día se presentaron en la Villa el ministro del Interior alemán Hans Dietrich y el embajador israelí asegurando que su gobierno no negociaría con los terroristas. La negociación con el ministro Dietrich al frente dio un giro radical. Los terroristas pidieron volar a El Cairo. Entonces fueron llevados junto con los rehenes en dos helicópteros al aeródromo militar Führstenfeldbruck, donde las fuerzas de seguridad alemanas les habían tendido una trampa. Una vez allí, cuatro terroristas bajaron armados de los helicópteros y tras comprobar que el avión de Lufthansa que los llevaría a El Cairo estaba vacío, regresaron a los helicópteros donde fueron abatidos por francotiradores de la policía, se abrió fuego y un agente resultó muerto por el intercambio de disparos. Los terroristas se atrincheraron en los helicópteros hasta las 12 de la noche, cuando uno de ellos saltó desde el interior de uno de los helicópteros dejando dentro una granada. Cinco terroristas fueron baleados y tres detenidos. Por otro lado, ningún rehén había sobrevivido. Tanto este hecho como la exclusión de Rhodesia, actual Zimbabue, empañaron las Olimpiadas de Múnich de 1972. Nos vemos en una próxima entrega de Tres Sports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!